¿Nos puede decir su nombre completo? Bartolomé Guillermo Osvaldo. Bueno, señor Bartolomé, no sé si usted ha estado declarando ya en otro juicio. Sí, he estado... Bien. Soy la doctora Gabriela Martínez por las dudas, el doctor Martelo Centena también integra el Tribunal Criminal y hoy junto con nosotros se integra el Tribunal el doctor Sebastián Martíarena. El Tribunal se encuentra desintegrado porque se jubiló el doctor Gutiérrez, así que por eso estamos integrando con un tercer juez, que es el doctor que nos acompaña de manera virtual. Como sabe, le tomé el juramento y por las generales de la ley, yo le voy a preguntar por dos personas si las conocen hoy, es para dejar constancia en el acta. El interrogatorio se lo hacen las partes, que son quienes le van a preguntar lo que estiman que el Tribunal tiene que saber para poder resolver esta cuestión. ¿Sabés? Bien. Bien. A Brian David Dirazard o a Bárbara Zavara, ¿los conocía o los conocen? Por fotos. Bien. Doctor. Sí, muchas gracias, señora jueza. Bartolomé, ¿recuerda si el día 6 de enero de 2019 se encontraba prestando funciones en Tobasco y qué funciones en Tobasco? Sí, ese día estaba prestando servicio 24 por 48, encargado de 3. Encargado de 3. ¿Recuerda si fue llamado a concurrir a la esquina de la calle Iribosho en el Tribarola a raíz de un llamado 9-11? Sí. ¿Recuerda? No precisamente yo, yo estaba ese día, estaba de refuerzo de cuadrícula. Bien. Pero sí, fue un film alertado por 9-11. ¿Usted concurrió al lugar? Sí. ¿Me puede describir qué encontró en ese lugar? Sí. Cuando llegamos al lugar, el móvil, había un grupo de personas, mujeres y un masculino y estaban en la esquina como dialogando, discutiendo cuando llegamos al lugar. ¿Y qué pasó después? Bueno, estaciono el móvil en la esquina, en la intersección de Rigorola y Rigoyen y cuando voy a descender del móvil, el masculino, Dirazar, toma a Barbie, más o menos de la cabeza y le empieza a propinar golpes. Yo salgo corriendo, lo tomo a hidrazar, lo reduzco, lo tiro al piso y ahí es donde veo que salta un cuchillo. Nunca vi yo que lo estaba apuñalando. Cuando lo saco para tirarlo para atrás, lo reduzco, veo a Barbie que se toma el estómago y empieza a escupir sangre y sacar sangre. Eso que usted nos cuenta de respecto a la forma, el ataque, usted está viendo, está llegando, veo a unas personas dialogando, conversando o discutiendo. Sí, sí, sí. ¿Es verdad que fue instantáneo? Como que estaciono el móvil y, sí, como que ve el móvil y ataca hacia las femeninas. ¿Recuerda si Barbie atinó a hacer algo? No, eso no. ¿No? No, no. Porque la agarra instantáneamente. Ella se quiere como que liberar, él no la soltaba. Es más, yo hago técnica de erupción para tardar en soltarlo. Sí. Como que ella no la quería soltar. Caemos al piso, ahí es donde está el cuchillo, el esposo, y decido subirlo al móvil y trasladarlo a la dependencia. No la quería soltar, estaba encarnizado. Sí. ¿Le costó soltarla entonces? Sí, porque cuando yo lo redujo, como que la quiere, la sigue agarrando como de brazo. Y bueno, ahí es donde lo logro reducir y posar. Les soy un poco más preciso. De lo que usted vio, Barbie, ¿en algún momento intentó defenderse? ¿Le salió corriendo? No, lo que pasa es que fue todo instantáneo, como le digo, la agarró, ella la ponieron seguramente ahí enseguida. Ella lo que se hizo es agarrarse el estómago y yo caí al piso con él, con Tirazar y no le vi más a ella. Cuando estaba tratando de sacarlo, creo que estaba haciendo, ¿decía algo de Tirazar? Cuando lo voy a subir al móvil, él decía, ya está, ya está, ella se lo buscó. Ya está, ya está, ya está. Sí, algo así, sí, decía. Ella se lo buscó, algo así. El arma me dijo que era un cuchillo. Un cuchillo. ¿A qué distancia quedó usted? Caímos al piso, yo lo poso y yo quedo pegado a él. Pegado a él. Sí, en ese momento, bueno, había mucha gente, se juntó mucha gente. Me acuerdo que había una pareja que lo quería agredir a él en el suelo. Entonces, en ese momento tomó la decisión de, yo tenía guante de lácteos, se lo di a un compañero, que haga el cuchillo y lo ponga en el móvil para guardarlo. ¿Recuerda quién es su compañero? Sí, Mauricio Ruiz, en ese momento se lo di. Lo subimos al móvil al que andaba yo y traería al masculino con el cuchillo. Con el cuchillo. Sí. Me queda un poquito lo que acaba de decir. Dijo que había unas parejas o unas personas que lo querían agredir. ¿Alguno de ellos llegó a agredirlo? Creo que sí, un masculino le tiró una patada y no sé si le alcanzó a agredir o no, pero sí, me parece que sí. Perdón, escribir y preguntar es medio complicado. ¿Usted se lesionó de alguna forma en esa...? No. ¿No? No, si tengo, no, en ese momento lo que menos me interesaba. ¿Sabía usted que ya salió la policía? Sí, después de que... Sí, sí, sabía. ¿Previo o pos al hecho? No, previo porque ya tenía una custodia y sabíamos que era policía. No sé si estaba creciendo o no en ese momento. ¿Ustedes estaban de sobreaviso de este caso, de la situación de Barbie con...? Sí, sí, tenía custodia. Tuvo custodia y en ese momento no estaba la custodia. Digo, pero... ¿Ustedes habían informado de la existencia de esta situación, de Dilazar, de lo que estaba pasando con Barbie? No, tenía conocimiento de él. ¿Usted es policía y fue a la Academia de La Plata o fue a...? Centralizada, a Olavarria. Centralizada a Olavarria. ¿Le enseñan a utilizar armas? Armas de fuego seguro, pero cuchillos, ¿cómo utilizarlos para atacar o para defenderse? No, para defensa. Para defensa, pero sí tiene entrenamiento con el uso de arma blanca. No. Defensa, nada más. No usamos cuchillo. ¿Defensa en qué sentido? Defensa hacia un cuchillo, no usamos cuchillo. No usan cuchillo. No. Pero técnicas de reducción, sí. Técnicas de reducción, sí. La mecánica que utilizó Dilazar con Barbie, ¿se asemeja a alguna técnica de reducción? Agarrarla por atrás. No, creo que no. ¿No? Tienen preparación en él, en la acción cuerpo a cuerpo, como policía. Bartolomé, lo voy a llevar ahora para atrás, previo al hecho. ¿Usted ese día estaba con el oficial de Dresma? Sí. ¿Habían tenido conocimiento previamente de que se lo había visto a Dilazar cerca de Barbie? Sí, con el que le dio a eso, en otro móvil, otro compañero, nos cruzamos en la arteria ahí del centro, y me da aviso, como que había visto a Dilazar en la zona centro. ¿Qué compañero fue? Acosta Micaela y Roldán Franco. ¿Y les contó que habían visto a Barbie también? Nos cruzamos en el móvil, nos pusimos a la par y me hacía señas. En ese momento le digo que se pase a capa 8, que es una capa alternativa para no estar en la capa 7, y nos aduce que había visto a Dilazar en la zona céntrica, y que previo a eso le podría haber visto a Bárbara también. A Bárbara. No juntos, pero bueno, por separados. Pero por separados, circunstancias que le llamó la atención y los puso en alerta. Exacto, entonces, sí, como te dice. Doctora, quiero dejar constancia en acta de que el oficial Bartolomé fue informado previamente por el oficial Acosta de que Dilazar había sido visto cerca de la víctima Bárbara Zavallo. No, disculpe, no cerca. Se le habían visto a las dos personas. Se le habían visto a las dos personas en la zona céntrica. Perdóneme, Bartolomé, en la zona céntrica, como dice el señor. Por separado. Por separado. Disculpenme. Está bien. ¿Está? ¿Cómo quedó? ¿Doctora? No, voy a, quiero escuchar cómo quedó. Yo estoy informado por el oficial Acosta, que Dilazar había sido visto. También había sido visto Bárbara Zavalla. Ambos. Acosta y, Acosta Micaela y Rodán Franco. Que son otros compañeros, dijo eso, ¿no? Eran otros compañeros. Sí, yo no lo había visto en la zona. Solamente los vi en la esquina. Entre paréntesis, si querés, Acosta, para que se entiendan, compañeros de... Que estaban en el mismo móvil ellos. Sí, sí, los entendí, ellos iban juntos. Sí, está acá. ¿Le desmacuchó esta comunicación? Estaba conmigo. Estaba con usted. ¿Le dijo a qué distancia lo habías visto? No. No les dijo a qué distancia. Si usted hubiese advertido esta situación, ¿qué hubiese hecho? Bueno, primero tratar de... Por eso, no sé, hay que estar en el momento y seguramente si estaban cerca, tratar de... En ese momento, no sé si eran 100 metros de la distancia, que no se puede acercar, y si la ameritaba, era la prevención del masculino. Usted me dijo que el cuchillo lo levantó y lo subió a su móvil junto con el detenido y lo trasladó a la comisaría. Sí. ¿Hicieron algún acta respecto a esto? Sí, sí, hice un acta. Bien. El cuchillo ya quedó en comisaría. Sí. ¿Luego se hizo algún acta de inspección ocular? No, eso ya no lo sé. No lo saben. Lo que decía el cuchillo, ¿el cuchillo siempre estuvo en comisaría? Yo lo dejé en comisaría. ¿Usted lo fue en comisaría? ¿No volvió al lugar del hecho usted? No. No tengo más preguntas por ahora. ¿El doctor? Sí. Decime, doctor Romé. ¿Conocés de la existencia del grupo GAT? Sí. ¿Ese grupo tiene una mejor preparación física para los entrenamientos, cuerpo-huerpo? ¿Cómo es un entrenamiento distinto? El entrenamiento, sí, ellos tienen más entrenamiento que... Más entrenamiento. Sí, bueno, son un grupo para eso. De choque. De choque. ¿Sabés si las ha ejecutado el entrenamiento de un grupo GAT? No, no lo sé. No tengo más preguntas. Bien. ¿Dantora? Sí, si recuerda el mes y el año del hecho. Diciembre de 2019. Y la pregunta es si ese día estaba muy concurrido el centro... Sí, sí, había, sí. Y era de madrugada, sí. Porque estaba muy concurrido... Ah, y no sé a qué le llama concurrido usted señora. Sí, mucha gente. Sí, había gente, sí. Había gente. Sí. Había gente sentada en los barcitos... Seguramente que sí, no preste atención a eso. Pero vio movimiento de gente. No, sí, movimiento había, sí. Está bien, no tengo más preguntas. ¿Alguna otra pregunta a las partes? No, señor juez. Bien. Más, sí, alguna aclaratoria. Eh, Sebastián. No, doctora, no alguna. Bien, ya estoy, eh. Bien. Bueno, ha terminado su declaración. Puede retirarse. Muchas gracias, eh. Buen día.